de la tarde con 59 minutos es momento de toda la información nacional e internacional el día de hoy con nuestra compañera Fátima Briseña. Fátima, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal Víctor? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara ya estamos listos con la información más importante a nivel nacional. El llamado bloque de contención en el Senado conformado por el PAN, PRI, MC y PRD, Grupo Plural, alistan presentar una acción de inconstitucionalidad por la reforma de ley que transfiere la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional. También pedirán la suspensión provisional de este marco legal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La senadora del Partido Revolucionario Institucional, Claudia Ayala, declaró que la dicha acción deberá presentarse en los próximos 15 días ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y aseguró que respaldarán la misma diputados del PAN, PRD, MC e incluso el PRI. Añadió que se solicitará al Poder Judicial Federal que dicte una suspensión provisional para evitar la entrada en vigor de estas reformas a cuatro leyes secundarias para evitar su aplicación. En otros detalles, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, adelantó que tras la votación del miércoles en la Cámara de Diputados, en donde se aprobó la ampliación de la presencia del Ejército en las calles hasta 2028, relación con el PRI Alejandro Moreno se ha terminado. Entrevistado en Durango, a donde acudió para presenciar la toma de protesta de Esteban Villegas como gobernador del Estado, el líder Avia Azul sostuvo que ya no confían en el tricolor porque se deshonró la palabra y se incumplieron los acuerdos. Al llegar al acto, Cortés Mendoza saludó a su homólogo PRDista, Jesús Zambranos, pero le negó el saludo a Moreno Cárdenas, quien también acudió al evento. En otros detalles, la Fiscalía General de la República cumplimentó una segunda orden de aprehensión contra el capitán José Martínez Crespo, detenido en noviembre del 2020 por su relación con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Martínez Crespo fue notificado del nuevo proceso judicial en su contra al general José Rodríguez Pérez, señalado de detener y ordenar el asesinato de seis jóvenes normalistas tras la noche de Iguala del 26 de septiembre del 2014. De acuerdo con el informe del subsecretario de Gobernación sobre el caso Ayotzinapa, más de una veintena de militares participaron en el secuestro y desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Y mire, en el marco del desfile cívico militar por el 212 aniversario de la independencia de México, el presidente López Obrador anunció que enviará a través del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, una propuesta a la ONU para detener la guerra en Ucrania. Al referirse al conflicto en Ucrania, el mandatario cuestionó la eficiencia de los organismos internacionales debido a que no pudieron detener de manera pacífica las diferencias entre los gobiernos de Rusia y Ucrania. Por esta razón propuso la integración de un comité de diálogo y de paz. Dicho comité se integraría en el mandatario de la India, Naredra Modi, con el papa Francisco como representante del Vaticano y con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, además de los presidentes de las naciones en conflicto. En otra información, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aumentó el estímulo fiscal para las gasolinas Magna y Premium, que se aplica al impuesto especial sobre producción y servicios IEPS, por lo que a partir de este fin de semana, los conductores pagarán un poco menos de impuesto por cada litro de estos combustibles. Para el diésel, la dependencia aplicó nuevamente 100% de este beneficio y aunque redujo los complementarios, los conductores no tienen que pagar impuestos por este combustible. De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, esta medida iniciará a partir de este sábado 17 al 23 de septiembre de este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!